Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, hermanito. Gracias. Gusto de verte. Feliz cumpleaños. Gracias. Supe que hoy estás cumpliendo años. Así es. Estamos de cumple. Pero bueno, vamos a celebrarlo de buena manera, de una manera bastante saludable conversando contigo, Luis. Luis, bueno, en principio, quizás muchos no te conocen, pero Luis Augusto, como ven allí, ahí tiene dos de los tantos récords Guinness que ha conseguido. Es venezolano, este joven. Bueno, digo yo joven, porque todos somos jóvenes. Gracias por el piropo. Pero lo importante es que, bueno, sí, efectivamente, tiene ocho. Tiene ocho récords Guinness. No, veinte, veinte. Veinte, veinte, veinte. Ocho, ocho, el año pasado nada más. Veinte en el tracusto de Tómicamente. Tienes toda la razón. Son veinte premios, veinte récords Guinness. ¿Cómo has conseguido todo eso, hermano? Bueno, vale, este, con respecto a los récords, este, todo empezó hace cinco años, que yo estaba leyéndole el cuento, el libro de los Guinness récords a mis niños. Tengo un niño ahorita, ya tiene quince y otro tiene doce. Y me retaron de que, oye, papá, tú deberías estar en los récords, tú haces siempre todo fitness y eres karateka y todo esto. Y yo les dije, bueno, ok, yo les voy a estar en el libro algún día. Pero yo lo, para mí fue una broma, yo no lo hice en serio. Y bueno, me lo tomaron en serio, me siguieron diciendo, me siguieron diciendo y dije, bueno, tengo que quedarles bien, tengo que hacer algo para que, para quedar bien con ellos, ¿no? Entonces empecé a ver, pues, entre la, yo siempre he hecho calistenia, siempre he hecho puro bodyweight, yo no hago pesas, lo que hago es puro bodyweight, porque tuve una operación en la espalda hace años. Entonces, yo, bueno, empecé a ver y me di cuenta que con las flexiones, los push-ups, estaba bien lejos de los récords que había en ese momento, pero dije, bueno, aquí puede ser que haya, que haya posibilidad. Y empecé a entrenar, 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 y ahí hice los primeros dos en live, en Caesar's Palace, en Las Vegas, en una convención que tuvimos allá. Y eso iban a ser supuestamente los dos únicos. Y después, pues, dije, bueno, yo creo que aquí puedo seguir, y así seguí, en los últimos cinco años ya he batido 20 récords. Guau, pero imagínate tú, son récords que van más allá de lo que uno puede llegar a pensar, Luis, porque son récords incluso, como tú bien decías, de push-ups, de flexiones, con los nudillos, entre otros, ¿no? Porque son varios. Este, yo me voy a permitir mostrarle un poco a la gente lo que has hecho tú durante, para que entiendan un poco más lo que él ha hecho para lograr estos récords, a nivel mundial. Déjame ver si consigo por aquí en tus redes, que creo que por aquí tienes algo. Bueno, él hace algo así, por ejemplo, para que tengas una idea, el tipo de trabajo que realiza Luis Augusto, que lo mantiene activo, ¿no? Sobre todo, ¿ah? Esto es lo que mantiene activo. Tú tienes 50 y, ¿podemos decirlo? 55, 55, 55 años. Y empecé todo esto a los 50. A los 50. O sea, que nunca es tarde, hermano, ¿verdad? Ese, y ese es exactamente el mensaje que yo quiero dar. Pero, o sea, tú siempre fuiste atleta, entrenaste siempre, ¿no? Siempre fui atleta, siempre me gustaron las artes marciales, soy tercero en taekwondo y hago snowboarding y todo, pero, pero ya cuando llegas a este nivel es diferente, pues ya aquí literalmente a nivel de récord Guinness y algunos de los que he hecho que son bien complicados y bien difíciles, pues ya es otro nivel de entrenamiento, este, otro nivel de capacidad que necesita, este, y mi, básicamente mi mensaje, nunca es tarde para, 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 para tener lo mejor de ti, pues, o sea, mucha gente piensa y ese justamente es mi target entre los late 30s, los 40 y los 50 y hasta 60, que ya piensan que ya, mira, ya, ya pasé mi prime, ya pasé la peor parte de mi vida, ahora estoy en, en, en calle libre, mentira. Yo ahorita estoy en mejor forma, te lo juro, de lo que estaba cuando tenía 35 años, mejor, mejor flexibilidad cuando estaba en mi carrera de taekwondo, o sea, de verdad que se puede, lo único que obviamente tienes que tener cierta determinación, disciplina, este, y bueno, pero si, si le pones el esfuerzo, mira, perfectamente puedes, este, volver a descubrir tu, 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 la mejor etapa de tu vida en tu 50, inclusive. Esta, estos récords que has obtenido, Luis, se consideran que son récords para Venezuela, tomando en cuenta que tienes mucho tiempo fuera del país. Mira, este, algunos, ellos me han tomado como americano, porque yo, de hecho, nací en Estados Unidos, pero viví toda mi vida, me gradué en la católica, o sea, yo viví toda mi vida en Venezuela, casi toda mi vida en Venezuela, hasta los 27 años. Este, algunos récords, los récords que hice el año pasado en Boston, que fue parte de un evento con Guinness, con la gente de Guinness, ahí en esos tres días batí ocho récords, ahí ellos me catalogaron como venezolano. Entonces, depende, o sea, ellos, yo les digo a ellos, venezuelan o american, pero ellos lo ponen también en función a, por ejemplo, en ese, en ese evento hubo un, había otro de Noruega, había unos americanos, y yo venezolano. Entonces, yo les pedí a ellos que me pusieran como venezolano, porque quería también, oye, tener algún tipo de reconocimiento como venezolano, que me vieran como venezolano, ¿no? Entonces, lo hicieron, me lo permitieron, y bueno, ahí estoy, pero tengo los dos, pues, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho, eres venezolano, o sea, eso no se puede. Totalmente. Les voy a confesar algo, les voy a confesar algo. Luis Augusto, lo conozco yo desde que éramos bebecitos, casi, estudiamos juntos gran parte de, de, de nuestras vidas, estudiamos juntos en el colegio, así que tenemos más la misma edad, yo estoy cumpliendo un año más hoy, pero él ya se acercará a mí pronto, así que por eso nos conocemos hace mucho tiempo, por cierto, saludos a quienes, a los panes del colegio que seguramente están conectados por aquí, y bueno, para mí es muy grato poder conversar con Luis, lo conozco hace mucho tiempo, pero también conozco mucho de su trabajo y mucho también de lo que ha hecho a lo largo de los años y ahora con estos récords en Guinness. Luis, tú dices que hay, bueno, efectivamente, nunca es tarde para comenzar, y estamos empezando un nuevo año, yo quisiera que tú me dijeras o que nos orientaras, ¿cómo hacer para mantenernos bien físicamente, sea la edad que sea, cuando estamos comenzando un nuevo año? Mira, este, es relativamente simple, ¿ok? Hay que empezar poco a poco, hay que empezar a graduar, si tú no has hecho nunca entrenamiento, estás overweight, o sea, no estás en el mundo todavía del fitness, lo importante es que empieces poco a poco, ¿ok? La mayoría de la gente llega el primer año, llega enero, se va al gimnasio y se tira las pesas y tal, y a las dos semanas, por supuesto, están adoloridos, lesionados, ya no pueden, se cansaron. Entonces, lo importante es, esto es un trabajo de hormiguita, ¿ok? Donde hay que empezar poco a poco, sesiones cortas, poco peso, si vas al gimnasio, pues poco peso, si vas a hacer calistenia, pues no trates de hacer 300 push-ups o flexiones en una hora, o sea, haz 20, haz 30, o sea, tienes que, y tratar de seguir con un, con un, con un proceso más estructurado, pues tener algún tipo de trainer que te ayude, o tener algún tipo de aplicación, yo tengo mi propia aplicación, que es puro body weight, que por lo menos te dé cierta guía, ¿ok? Eso ayuda muchísimo, porque eso también te ayuda a mantener la disciplina. Si tú tienes alguien que te dice lo que tienes que hacer, sobre todo si estás empezando algo nuevo, te dice alguien que te da indicaciones, ya sea una app, o ya sea un personal trainer, eso te va a ayudar mucho porque te mantiene en la línea, ¿entiendes? O sea, es más fácil mantener la disciplina y la determinación. Entonces, ese es mi consejo, empezar poco a poco, ¿ok? Y a medida que tu cuerpo se va ajustando, a medida que le vas agarrando el gusto también a lo que estás haciendo, pues vas aumentando, vas aumentando la dificultad hasta al punto donde te sientas cómodo y donde ya empiezas a ver los resultados, y los resultados lo vas a ver, ¿ok? Los resultados lo vas a ver desde el punto de vista de fitness si empiezas, si eres contente. Eso, eso. La consistencia es importante. Claro, a gente piensa que, bueno, ajá, fui un mes al gimnasio, no pasó nada, ya, lo dejo. No, tienes que ser constante, porque si no, no vas a ver el resultado. La consistencia es importante, este, y ir poco a poco, o sea, no apurarse, porque esto no es, esto no es un trabajo de que hace 200 kilos y mañana vas a estar apapiado, no. Esto, y además, la idea es ponerse fit, no es, yo, por ejemplo, en mis programas, yo no, yo no, yo no quiero ponerme grande, yo lo que quiero es estar fit, estar saludable, ¿me entiendes? Y ese es realmente mi mensaje. Obviamente la alimentación es importante también, ¿ok? Pero sí, pero si te digo algo, yo jamás en mi vida he seguido una dieta, ¿ok? Yo simplemente, simplemente, yo, este, mi tipo de alimentación, una alimentación, lo que llamo yo de sentido común, de common sense, ¿ok? Te digo, por ejemplo, de lunes a viernes, yo como mis tres comidas, como un dulcito de vez en cuando, o sea, este, me como mis frutas, o sea, como bien, normal, pero con cantidades relativas, trato de cortar un poco los carbohidratos, no como tanto carbohidrato, fines de semana, me como mi punta trasera, me como mi parrilla, me como mi helado, o sea, pero al mismo tiempo, todos los viernes pizza night en mi casa, o sea, ¿entiendes? Pero también me mantengo entrenando, tienes que mantener el entrenamiento, o sea, tiene que ser, las dos cosas van al mismo tiempo, ¿no? Y ser, y tener common sense, tiene que haber un balance. Te voy a preguntar, Luis, tengo dos preguntas, digamos, que yo creo que son claves siempre a la hora de hablar con un coach como tú de fitness. ¿Cuál es la mejor dieta a seguir? Mira, yo, a mí me gusta mucho, a mí me ha funcionado mucho el foco en la proteína, ¿ok? Yo, en la mañana, por ejemplo, yo como mis huevos, como una rebanada de pan, o sea, obviamente, el carbohidrato siempre es importante, ¿ok? Pero yo trato de focalizar mi proteína, por ejemplo, antes yo también de estar en este, antes de montar mi propia compañía, que tengo una compañía de corporate wellness, que hace programas para compañía, pero antes de montar esta compañía, yo trabajaba, yo era un ejecutivo de compañías grandes, yo trabajaba en YouTube 3 Petroleras, y estaba, tenía un proyecto en África, y viajaba muchísimo. El secreto es, si tú, por ejemplo, estás viajando, o si tienes opciones, trata de usar la proteína. Entonces, yo, por ejemplo, si estaba viajando, comía, me comía un pedazo de carne, comé ensalada, no me comía la papa rellena, con todo, ¿entiendes? Entonces, a mí me ha funcionado, obviamente, las dietas es relativas, todo el mundo, cada cuerpo es diferente, cada metabolismo es diferente, entonces, usualmente, para yo, por ejemplo, realmente ayudar a alguien, yo necesito también obtener un poquito de feedback, pero, por ejemplo, lo que me ha servido a mí, es yo trato de focalizarme mucho en la proteína, mantengo los carbohidratos, obviamente los consumo, pero los mantengo controlados, mantengo controlados los dulces, consumo los dulces, me como un poquito de un helado de vez en cuando, pero lo mantengo controlado, ¿entiendes? Y a mí así me ha funcionado, pero también lo importante, acuérdate, todo esto va junto con el ejercicio, y mis ejercicios son cortos, mis sesiones son cortas, de hecho, son hechos para ejecutivos, porque, de hecho, yo tenía un programa con esta compañía, donde yo estaba trabajando en África, y en Milán, en Londres, y tenía un grupo un grupo global, literalmente, donde todos éramos ejecutivos, y todos no teníamos tiempo, entonces, yo creo este programa que es realmente corto, pero bien intenso, y la intensidad es lo importante, es otra de las cosas importantes, la mayoría de la gente no entiende esto, a veces la gente cuando está en el gimnasio, tú lo ves, hacen dos maquinitas, después ven el social media, se ponen a hablar con otra persona, es importante la intensidad, y a veces, honestamente, no necesita más de 20 minutos en el gimnasio, 20, 25 minutos, pero si lo haces bien, te da los resultados que necesitas, y pones tu metabolismo a andar con el gimnasio, exactamente, es el gran error que comete mucha gente, la gente realmente, es una parte social, lo cual está bien, pero también tienes que entender y ver cuáles realmente son tus objetivos, si es entretenimiento, y quieres mantenerte más o menos, y sentirte bien, ok, está bien, pero si realmente quieres tener resultados, tienes que realmente estar focalizado, y realmente hacer las cosas, pues, con la intensidad que se requiere. Luis, mucha gente hoy día está muy en boga, el tema de la, del ayuno intermitente, y aquí varias personas me han preguntado sobre ello, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Es bueno, no es bueno? ¿Qué consideras? Mira, yo lo hago a media, a mí me funciona de la manera como te digo, yo como en la noche, ok, en la mañana usualmente, yo lo que me tomo es un café, con leche en polvo, así tipo como era en Venezuela, con la leche en polvo directa, batido con una cucharadita de azúcar, y eso es lo único, yo te como en la mañana y después voy a entrenar. A mí me funciona perfectamente de esa manera, hay gente que es más estricta y simplemente no toma ni come nada en esas 18 horas, ok, y le funciona, y le funciona, o sea, de verdad que sí funciona, a mí me ha funcionado, a mí me, yo, de hecho, yo tengo fuerza y todo perfecto, yo me siento bien en la mañana cuando entreno de esa manera, pero para mí el café es importante. Entonces, como te digo, cada persona, tú tienes que explorar los diferentes, las diferentes dietas, los diferentes métodos, a ver qué realmente funciona para ti, ok, y tener, lo ideal es que tengas alguien que te esté ayudando, alguien que sepa, ya sea un nutricionista, o un fitness trainer, alguien que realmente sepa y que te pueda guiar también para que obtenga los mejores resultados. ¿Y cuál es el mejor tipo de ejercicio? También depende de cada quien, Luis. Mira, sí, depende de lo que también que tú quieras, que tú quieras hacer, que quieres poner grande del tipo fisicoculturista, obviamente tienes que hacer pesa, ok, porque la pesa realmente es lo que te va, lo que te va a inflar, lo que te va a dar músculo grande rápido, ok. En el caso mío, yo lo quiero estar fit, yo quiero estar saludable, fit, yo no quiero estar muy grande, no me interesa estar demasiado grande, me interesa estar fuerte, me interesa estar flexible, me interesa estar funcional, y a la edad nuestra, lo importante es estar funcional, la diferencia entre la B y la juventud no son los años, es la funcionalidad. Cuando uno se está poniendo viejo y uno no ha trabajado en uno, pues ya no te puedes mover, ya no te puedes recoger nada, si te mueves por un lado te duele la espalda, tal, si levantas los brazos no tienes el rango para mover los hombros. Cuando tú trabajas tu cuerpo y a los 55, 60 años y te puedes mover y puedes correr y puedes montarte en unos esquís y puedes, eso es realmente lo que tú estás buscando, la edad nuestra, y eso es lo que realmente es lo que yo trabajo, entonces mi trabajo, además como yo tuve problemas, me hicieron una fusión en la espalda hace 15 años, mi médico me dijo, no levantes peso más nunca, ok, y ok, pero yo no voy a dejar de entrenar, entonces me dediqué a la calistenia, pues, a todo lo que es bodyweight, ok, y todo mi programa es trabajar con tu propio peso. Con mi propio peso, a veces me meto, por ejemplo, uno de mis récords son con peso en la espalda, o sea, con push-ups, pero la presión más que todo es en el core, no es necesariamente en la espalda, entonces se puede hacer sin problema, no, este, pero realmente yo, a mí me funcionaba perfecto para lo que yo estoy buscando, es el bodyweight, y el programa que yo, que yo metí en la compañía con la que yo trabajaba a nivel global, que fue un programa virtual cuando estábamos en COVID, ok, este, así que como nadie tenía pesas, nadie tenía nada, pues también era un programa vía, vía, este, computadora, y todos trabajábamos con, con, solamente con bodyweight, y los resultados fueron impresionantes, después de hecho, después de esa experiencia, porque dije, mire, yo me voy a rechar de corporativo, y voy a empezar una compañía de esta, porque realmente los resultados fueron increíbles, los resultados que obtuvimos, solamente usando bodyweight, y lo bueno de eso es que te da flexibilidad, si estás viajando, por ejemplo, yo a veces iba a Milán, y los hoteles allá no tenían gimnasio, en algunos de los hoteles me quedaba, entonces yo, bueno, ¿qué hago? En mi propio cuarto podía hacer mis sesiones, entiendes, entonces te da la flexibilidad también, si eres un ejecutivo que está viajando, o que no tienes tiempo, que no tienes una hora específica para ir al gimnasio, puedes hacerlo con facilidad. ¿Y cuánto tiempo le dedicas normalmente a ese tipo de ejercicio? Porque tú dices que en 20 minutos puedes perfectamente hacer algo, ¿le dedicas eso, 20 minutos o más tiempo? Mira, a mis sesiones... dedicas más tiempo, ¿no? No, no te creas, no te creas, no te creas, yo trabajo más o menos... Mira, el tiempo no es realmente lo que te da el resultado, es la calidad, ¿ok? Yo uso mucho el high intensity interval training, el entrenamiento de intervalo, ¿ok? Y dependiendo si es cardio lo que voy a hacer un día o si es strength, porque quiero realmente crecer un poquito también de músculo, porque con el bodyweight también crece un poco de músculo, no te pones realmente grandísimo, pero sí obviamente agarra buena con textura. Yo combino los diferentes ejercicios, ¿entiendes? Y yo uso mucho el Tabata, que el Tabata son 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso, 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso por 4 minutos. Son súper importantes. Lo llevas cronometrado. Claro, hay muchas aplicaciones que tú las puedes bajar en tu app o puedes usar mi app que ya lo tiene todo incluido y tiene las sesiones incluidas y todo, pero... Me tienes que decir tu app cuál es para buscarla ya, porque... Se llama World Record Fitness. World Record Fitness. Está en Google o en Apple. ¿En Apple? Es un app. Sí, sí. ¿Cómo se llama? World Record Fitness. Ok, 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 ok. Entonces... Ah, ok. Entonces yo lo que hago usualmente son o 4 o 5 de esos Tabatas bien intensos, ¿ok? Tú los Tabatas los puedes hacer tan intensos como tú quieras, ¿ok? Dependiendo de la combinación de ejercicios que le pongas, ¿ok? Y depende del descanso. Esa misma. Esa misma. Ah, ok. Ajá. Entonces, este... Y hago 4 o 5 sesiones de esa con poco descanso entre una y otra, ¿ok? Y termino con unos 7 o 8 minutos de flexibilidad, de stretching, que es importantísimo. Eso lo aprendí yo en mis días del Taekwondo y me he dado cuenta ahora que tengo, la verdad que tengo, que eso es más crítico que cualquier otra cosa. Tú puedes estar fuertísimo, puedes estar... Pero si tú no te puedes mover, no te puedes... No puedes usar tus extremidades, no puedes usar tu cuerpo de una manera razonable, no tienes que hacer el split, no tienes que hacerte abierto, abrierte completamente. Pero si no puedes usar tu cuerpo de una manera funcional, pues es mucha la limitación que vas a encontrar, ¿ok? Y ya, literalmente eso, son como más o menos 20 minutos de ejercicio fuerte, intenso, ¿ok? Y después unos 5, 6, 7 minutos de... Tienes un par de finishers, después tienes 5, 6, 7, 8 minutos de flexibilidad y that's it. Más, al máximo 40 minutos, máximo. ¿Ok? Con descansos y todo. Y te digo que... Y está aprobado, pues está aprobado con mi programa, está aprobado con mi riesgo que yo hago, está aprobado con el grupo de ejecutivos que eran gente común y corriente que no eran super fit y a nivel global de mi equipo de trabajo cuando estaba en la compañía petrolera y que obtuvieron resultados. Puedes verlo en mi website, puedes ver los testimoniales de ellos. O sea, increíbles los resultados que obtuvieron con este tipo de sistemas. Mira, estoy bien. Bueno, aquí estoy haciendo... No lo puedo hacer ahorita porque creo que hay que llenar ciertos datos, pero que bueno. Aquí ya, de hecho, pregunta mucha gente que cómo hace para poder tener acceso a esta aplicación, a esta app. Bueno, muy sencillo. Se llama World Record Fitness. Porque sí, como tú bien comentabas, pues a cualquier edad es bueno comenzar. Lo importante es que comencemos, que lo hagamos, ¿no? Exactamente. No dejemos de hacer ejercicios y sobre todo, si son sin peso, mejor aún porque muchas personas quizás le tienen cierto temor a la peso como tal. Mucha gente incluso se siente débil y dice, bueno, no puedo hacer peso. Mira, ¿por qué no entonces hacerlo? Déjenme colocar aquí el nombre de la aplicación. Claro. Pero lo importante es hacerlo, dime. Mi app tiene una semana gratis para todo el mundo, pero si me manda, puedes mandarme un email si quieres pones, mi email es worldrecordfitness arroba gmail.com Si me dice que me viste aquí contigo, Sergio, le mando un link especial para que tengan dos semanas gratis. ¿Ok? Al que quiera, para que lo puedan probar. ¿Hay que pagar esta aplicación? Sí. Esta aplicación es de suscripción. Sí, hay que pagarla. Tengo varios programas mensuales, tengo un programa también de tres meses, o sea, hay que pagarlo. Pero yo te puedo dar, o sea, a todos los que estén oyendo, que estén interesados o amigos de gente que esté oyendo, si me dice que te vieron aquí, pues le mando un link especial para que tengan por lo menos dos semanas gratis. Bueno, me pasas la parte que a mí no me tirará nada que ver. ¿Es la mañana? ¿Es la mejor hora para hacer ejercicios o cuál es en todo caso la mejor hora para hacer ejercicios? Preguntan por aquí. Mira, también eso depende de las, yo he tratado de las dos maneras. ¿Ok? Usualmente hoy en la mañana me siento mejor, me siento más fuerte. Yo entrenaba antes solamente en las tardes, casi toda mi vida, de hecho, entrené en las tardes, porque el taekwondo era en las tardes, todos los entrenamientos eran en las tardes. Entonces, empecé a entrenar en la mañana hace unos años atrás y me di cuenta de que el rendimiento era mucho mayor. Inclusive, las diferentes horas de la mañana, si yo entreno por ahí a golpe de 11 más o menos, es para mí mi momento ideal. Pero también, eso depende de la persona. Yo creo que cada persona tiene que tratar diferentes horas a ver en qué hora se siente con más fuerza, con más energía y pues tratar de quedarse en ese rango. A mí me funciona más en la mañana. En la tarde, usualmente estoy ya un poco más cansado, los músculos ya me cuesta. Sobre todo el nivel de intensidad que yo lo llevo. yo cuando entreno, entreno bien. siempre hay gente que comenta y dice, mejor es en la noche porque así quemas las calorías del día y entonces te acuestas y el metabolismo está andando. Bueno, no sé si eso es así. uno ha escuchado cuando tú entrenas strength para fuerza, el metabolismo, de hecho, quemas más calorías cuando levantas pesas o cuando haces bastantes push-ups o squats y este tipo de cosas porque el metabolismo del cuerpo sigue funcionando por más tiempo. Si por ejemplo corres, que también es muy bueno y lo recomiendo, pero el correr es más cardio y el metabolismo no dura tanto. O sea, el cuerpo no está en ese estado de alto nivel de metabolismo por tanto tiempo. Cuando tú haces strength tú estás creciendo músculo, o sea, el músculo se está literalmente rompiendo, te está regenerando, entonces el metabolismo dura varios días. Entonces realmente a mí no me hace muchísima diferencia si es en la mañana o en la noche en términos de metabolismo pero porque quemo las calorías pero en la mañana me siento muchísimo mejor, muchísimo más fuerte. Bueno, nada, lo importante es que lo hagas, lo importante es que te muevas, lo importante es que lo muevas. Exactamente. Porque vas a llegar a la tercera edad bueno, de la mejor manera y como bien decías tú, Luis, bueno, sin esos achaques, digamos, ese dolor que me muevo. Es verdad, es verdad. Yo te digo, yo, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, pero créeme y yo soy el ejemplo que sí estoy en mejor forma ahorita que cuando tenía 35 años, te lo juro, no te lo digo en broma, o sea, de verdad que sí, sí se puede. Sí se puede, no, claro que sí, de hecho, aquí te consultan, entre otras cosas, en el entrenamiento que haces de alto impacto porque esta persona tiene una lesión lumbar, bueno, lo acaba de decir Luis, Luis justamente tuvo un problema muy grave en su espalda y esto es lo que lo originó hacer este tipo de... Sí, yo tengo una fusión, tengo, me sacaron un disco, me metieron un disco nuevo, tengo un clavo de titanio en la espalda cuando tenía 40 años, hace 15 años. Brother. Y te puedo decir ahorita que estoy de mejor forma que en esa época, o sea, que sí se puede y obviamente tú adaptas los ejercicios si no puedes saltar, hay muchas, mira, cuando haces calistenia hay muchas maneras de adaptar, por ejemplo, si mi app te dice tienes que saltar para hacer Muay Thai kicks, por ejemplo, pues no salta, simplemente las haces sin saltar, entonces no le das impacto a la espalda, o sea, siempre puede haber variaciones de los diferentes ejercicios para adaptarte a tu condición. ¿Y tú puedes hacerle un, digamos, servicio, por llamarlo de alguna forma, guiado a la persona, sea personalizado, quiero decir? Sí, en mi programa yo tengo opciones donde yo te puedo dar sesiones semanales, ¿ok? Tengo diferentes programas y también dentro de mi app tú me puedes contactar, o sea, hay un chat, un feature dentro del app de, hey, Luis, mira, este ejercicio no me funciona, me duele la espalda, me lo puedes cambiar, ¿qué puedo hacer? perfectamente yo te respondo y te lo cambio como parte del servicio, pues, ¿no? O sea, aquí tengo esa posibilidad. Aquí, y consultan, ¿las máquinas que hay en las calles son efectivas? Bueno, yo creo que cualquiera, ¿no? Claro. Las máquinas que hay barras y qué sé yo. Mira, yo, cuando yo, yo empecé haciendo ejercicio cuando tenía 14 años, yo no tenía máquina, no tenía nada, ¿sabes lo que hacía yo? Yo agarraba mi cama y la alzaba por un lado, rar, rar, o sea, eso es lo que decía, alzaba la cama por un lado y después con el otro, alzaba la cama por el otro lado. porque en esa época no había parques con paralelo y nada de eso, ¿no? Sí, hay uno que otro, pero a veces no podías ir o lo que sea y, o sea, la creatividad, cuando tú estás usando tu cuerpo, no te hace falta nada. Mira, es más, algo fácil, si no quieres ni siquiera hacer, quieres empezar ya a moverte ya sin ponerte a bajar up y tal, algo tan simple como que antes de bañarte, haz 20 flexiones y mientras te estás bañando, haces 20 sentadillas o 20 squats, todos los días, haz eso por un mes, haz eso por un mes para que tú veas, mientras te estás bañando que estás fresquecito, no tienes que sudar, y te haces tus 20 sentadillas y vas subiendo, súbele dos cada semana y tú vas a ver en un mes, haciendo algo tan simple como eso, 20 flexiones antes de bañarte y 20 squats o 20 sentadillas mientras te estás bañando o antes de bañarte, tú vas a ver que no te vas a dar ni cuenta y ya vas a sentir una diferencia. Vas a sentir diferencia pero no es que vas a bajar de peso o también puedes bajar de peso. Mira, bueno, obviamente también si lo metes en la alimentación, te estoy diciendo algo simplemente para que te empieces a mover, obviamente eso no es un programa estructurado, así, pero si no has hecho nada, créeme que cualquier cosa que hagas te va a ayudar y si empiezas a hacer algo tan simple como 20 sentadillas y 20 squats y le haces eso por un mes y de repente te subes dos a la semana a la medida que te vas poniendo más fuerte, te vas a dar cuenta que vas a sentir diferencia. Obviamente, no es el sistema de entrenamiento ideal, ¿ok? Pero por lo menos te pone en la onda, te pone en la, oye, en la onda ya me siento mejor, me siento un poquito más fuerte, tú como listo ya para el siguiente nivel, ¿entiendes? O sea, eso te ayuda. Lo importante es entrar en esa onda de, ¿qué es lo más difícil? Empezar. Empezar es lo más difícil. Es así. Bueno, aquí hay muchísimos comentarios que a veces algunos me dan risa porque dicen, bueno, de todo, de todo. Por ejemplo, Leo, no me gustan los board pits, dicen por aquí. A nadie le gusta. A nadie le gusta, a mí tampoco me gusta. Motivadora, ojalá todos entendiéramos los beneficios del ejercicio. Dicen que la industria farmacéutica se vería muy afectada. Bueno, ¿qué hace uno? Miren, la app se llama World Record Fitness y me dice Luis que si ustedes le escriben a su correo que es worldworldrecordfitness arroba gmail.com si ustedes escriben directamente a Luis, ¿cuál era el beneficio? En vez de la semana, una semana gratis que hay para todo el mundo en el app, les mando un link con dos semanas gratis. Les regalan una semana gratis solamente para... Páganlo, pruébenlo, a ver, y si les gusta, se quede con él. Exactamente, perfecto. Luis, me encantó haber hablado contigo en esta mañana, de verdad que qué bueno porque efectivamente es un año para que ya empecemos justamente así, a movernos, a movernos, no importa la edad que tengas, ¿ok? No importa la edad que tengas, es importante que comiences siempre, aunque tengas 70 o 80 años. Mi padre, por ejemplo, que está conectadísimo, él siempre se conecta por aquí, tiene 86 años, gracias a Dios ha sido muy activo y con todo y eso tuvo una, tuvieron que operarlo de la cadera y ahí está, mira, él no ha dejado de moverse porque él sabe que tiene que seguir moviéndose a pesar de esa dificultad, ¿no? sí, 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 mi madre tiene 80 años también y yo la tengo haciendo push-ups y la tengo haciendo squat de 3 veces a la semana, sí, claro, hace poquito pero se mantiene bien y se mantiene saludable y se mantiene, se mantiene chévere. activa, que es importante, se mantiene, se mantiene uno activo, definitivamente, hacer ejercicio lo máximo, en mi caso, yo voto mucha, ¿cómo se llama, Luis? endorfinas, que es lo que uno, no sé, que uno, adrenalina, que uno, pues, de alguna manera y de verdad que yo a veces, yo a veces he llegado a, empiezo a entrenar con 50 mil cosas en la cabeza, eso sí, lo primero que yo hago, les digo, a veces sí hago uno que otro selfie, pero yo obvio el teléfono, lo cierro, no quiero saber nada de nadie, me dedico a mí, a mí mismo durante un tiempito, ese tiempito y luego, bueno, me vuelvo a conectar con la realidad, digámoslo así, pero de verdad, Luis, yo comienzo a hacer ejercicio y voy embotado, salgo, el ejercicio es el mejor antidepresivo que hay, el ejercicio es el mejor antidepresivo que hay, o sea, realmente, de verdad que ayuda, ¿ok? Y eso que tú dices, dejar el teléfono, yo también lo apago, es más, si me llaman, no atiendo, y la gente sabe que no me puede llamar mientras estoy haciendo ejercicio, los que me conocen bien, porque saben que no, no me gusta, porque estoy muy focalizado en lo que estoy haciendo y si ayuda, si de verdad que te sientes bien, o sea, aunque sea un poquito, es importante moverse, hacer algo, ¿ok? Totalmente. Bueno, Luis, gracias, gracias por permitirme conversar contigo, igualmente le pueden escribir directamente a Luis, yo sé que Luis no usa mucho sus redes para esto, pero igualmente, Luis Augusto DP es la cuenta de Instagram, pero ya saben, la aplicación es World Record Fitness, por allí pueden entrar y bueno, entrar un poquito más, un fuerte abrazo, Luis, gracias serio, un abrazo a todos y gracias a ti por tenerme en tu programa y bueno, feliz cumpleaños, que la pases súper bien. Gracias, bro, gracias por permitirme este regalo también, que sé que es un regalo para todos. Seguimos en contacto, fuerte abrazo. Gracias, hasta luego, chao.